Leche Garroba, Leche Garroba le ibas a dar vos No le dimos Leche Garroba Le dieron Que se ocupe en la cancha de tambor Porque ahorita en jugar a Bollywood estamos soltando Si ahorita en jugar a Bollywood estamos soltando Porque no les va a decir que les preste en la cancha Está chido Como que no hayan la cama Es que ustedes porque se están esperando su turno No, está aquí Hija, oye Son los sentados Hija, vos no nos viste entrenando allá en Bollywood Y lo tenemos pulido O sea que ellos fueron entrenando a Bollywood Ellos están aplicando la ultima Lo que no aprendiste en un año no lo vas a aprender en 20 segundos Estaba Estaba Como tres outfits llevas allá Lo bueno es que le daba trabajo Miren, miren la llave Mira Ya Ya están reunidos los otros Y ustedes, y ustedes Miguel Mañana es partido Estamos en descaso Ellos están matando Ajá, eso es cierto Es un video de combate Ajá, es cierto Es un ojo Ey, si yo he venido de jugar hasta con profesionales ¿Cierto? ¿Cuándo he jugado profesionalmente? Ajá Ajá ¿Jugado con la Velázquez? Ajá, es cierto Sí, es cierto Con Flamengo ¿Con tú Ruiz? Con Rubén Batre ¿Con el gordomero? El gordomero Para decirte El viejo chene cuando quiere que alguien le siga una jugada ¿A quién busca? Al diablo Al diablo ¿Por qué no busca el papá? No busca el propio papá Ajá, es cierto ¿Por qué sabe el papá? De paleta Al pop cuando juega ¿Con quién le gusta jugar? Con el diablo ¿Con el diablo? ¿Con el diablo? ¿Con el diablo? ¿Con el diablo? De paleta Me decirte Como entrenadores Yo le digo yo Vamos a ir a comer ya Vamos a ir a comer Porque nosotros estamos alimentación a las dos ¿Ah, sí? No, porque hoy sí Sí Ahorita sí Alimentación y todo eso Vamos a meterse Vamos a meterse Y nosotras Él no Él a las 3 o a las 2 Va a ir a comer No, sí dijo Está matando el campo Me puede asegurar Que a las 10 de la noche Nos va a comer ¿Y nosotros? ellos van a comer como a las 3 con un sal de gastritis no, todo a tiempo la comida despierto haciendo TikTok así como usted dormi no, ya estamos ya a las 6 y media a las 8 y media a las 8 y media esto fue el tiempo de este pasado mañana tengo un partido importante la liga me está llamando yo me voy a comer con ellos yo igual nosotros el mismo horario que ellos aquí el que manda el coordinador ella los está matando pobrecita yo siento que en un dado momento sí, porque a mi amiga a ella la puso a dieta bien débil anda es que aquí están jugando bien obligados desde las 7 de la mañana le está pidiendo pero eso para ir a mirar al baño no, no lo deja ni tomar agua ni tomar agua él tiene que dar solo pasé por ahí yo lo pasé por ahí y me amenazaron lo amenazaron que te dijeron que cuando venia yo aquí se me hizo parteo así le hizo mejor no te vayas en mi equipo hola chelita que mala yo no sé chelita chelita que le defienda defienda a la chelita le digo que con que motivo se vieron en el equipo y él dice que él dice que va a si me conoce muy bien pero en todos los he tratado de seguir en todo le ha ganado una vez hicieron una competencia porque la chava no es cierto porque la chava la chava que paterna tiene después siempre buscan al diablo o sea antes y como el diablo no les hace caso se van con paterna y después lo andan buscando otra vez después de que termina que yo digo el objetivo que se las quito andando con él se las quito y si le termino y enfrente de la pesa si es desgraciado abusivo y cuando voy a la fiesta voy a ir a mi novio si quiere y patrón y viene y cuando va y cuando va y cuando va yo cuando era grande quiero ser como este es que como si es guapo el diablo si es guapo es guapo es guapo ahajaja es guapo es guapo Dejo muñequitos que pones en el carro y baila gasi. ¿Y ahora qué van a hacer? Profe, ¿qué tiene pensado hacer ahora ustedes? 12.20, 12.25, estamos almorzando. ¿Tienen hambre ustedes? Sí, eso también, un medio calentamiento. Vamos a ver allá cómo van aquellos. Y sale del equipo, sale del equipo, va. Equipo, equipo, no, sí, mira, a ver. Hasta la bicha, ve hasta la bicha. Es que como que contagia esto, va, contagia la alegría. Sí, ¿eh? No, sí. Sí, sí. Sí, Gilo, Gilo, solo verlo da miedo. Sí, sí, sí. Ah. Ah, no, sí, esto también da miedo, miren. No, sí. Felipe. Vamos, vamos, vamos pues. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fíjate que, ¿verdad que ustedes, profe, verdad que ustedes nombres no tienen todavía? No, pero ya lo estamos planeando. Sí, sí. Ah, ok. Ajá. Por ahorita, por ahorita los huracanes. Los huracanes. Por ahorita. Por ahorita, por ahorita, por ahorita. Por ahorita. Por ahorita, por ahorita. Por ahorita. El círculo aquí, círculo, círculo. Rienda, suelta. Una pose, una pose. ¡Buen día! El queco y el cantil. No, sí, anda con todo ese equipo. Sí, hombre, mira, a ver. A aquel equipo ya se les hubiera caído esa pelota. ¡Lipe! Sí, hombre. ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Bien, Lipe! ¡Van bien, van bien! No, sí, van bien. No, ok. ¡Bárbaros! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí, Gilo la regó! ¡Ahí, Gilo! ¡Más concentrado, Gilo! ¡Más concentrado, Gilo! ¡Ábre, Gilo, hábre, Gilo! ¡Más concentrado, Gilo! ¡Eso, Gilo! ¡Esa! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más concentrado! Los misioneros, Público, Gilo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Habéis! Es que fíjense que el entrenador es divertido, pero cuando quieren agarrar seriedad, allá agarrar seriedad, fácil. Bien, bien. Para cada cosa está su momento, entonces él tiene su momento para divertirse, para relajarse, pero cuando toma las cosas en serio... Es más estresante, siento yo. Como que no los estresa. No los estresa, ajá. Por eso es que el equipo le colabora también. Y si es para el boli, o sea, esta manera es buena también, pero eso de recibirla así mejor. Siento que en este juego van más coordinados. Sí, van más coordinados. Aquí sí les van a tener miedo. Sí, porque allá en la playa el sapo no daba mucho, ¿no? Ahorita... Ahorita lo está intentando, ahorita ya mejorcito. Desde esa última vez. Hay, ¿y vos crees que ellos no estarán en favoritismo? Nosotros solo aquí pasamos. Allá estaban peleando conmigo cuando yo llegué. Aquellos estaban peleando. Vamos a ver, pues. ¡Lipes! Ya vamos a venir muchas. No, es que Lipes... Es que yo no puedo dejar... Aquí son bienvenidas siempre. Yo no puedo dejar de mirarlos, vos. Yo no puedo dejar de mirarlos a ellos, vos. A mí me gusta estar aquí porque nos da más tiempo. Sí, son bien, bien original con nosotros. Y aquí está a la ofrecia. Porque fíjate que... Yo les dije que si me daban una paleta, va. Sí, dijo Henry, va. Y me la fue a traer. Ya voy a revisar y no está anotada ahí en mi nombre porque... ¿En tu cuenta? Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!